De acuerdo a lo arrojado por una investigación realizada por los telescopios Hubble y Spitzer de la NASA, es muy probable que dos planetas lejanos estén hechos de agua. Este par de mundos acuáticos se encuentran a 218 años luz de distancia de la constelación de Lyra, orbitando una estrella enana roja, de las del tipo de estrella más pequeñas y frías. Así lo informó el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA. Son diferentes a cualquier planeta que se encuentre en nuestro sistema solar, compartió la NASA. Soy René Baldo. Este hallazgo publicado en días pasados por la revista Nature Astronomy, plantea que los planetas probablemente estén compuestos principalmente de agua. El estudio que dio origen a la publicación fue realizado por un equipo de investigación dirigido por Carolyn Piaulet, estudiante de doctorado en el Instituto de Investigación de Exoplanetas de la Universidad de Montreal, utilizando los telescopios espaciales Hubble y Spitzer de la NASA para observar el sistema planetario Kepler-138. Este sistema planetario lleva ese nombre porque está ubicado dentro del campo de visión de la nave espacial Kepler de la NASA. Anteriormente ya se sabía de la existencia de tres exoplanetas dentro del sistema Kepler-138, pero no fue hasta ahora que se acaba de descubrir que dos de ellos probablemente estén hechos de agua. También se descubrió evidencia sobre la existencia de un cuarto planeta. ¿Cómo se llegó a esta conclusión? Hay que aclarar que oficial y directamente, los científicos no han detectado agua en los exoplanetas llamados Kepler-138c y Kepler-138d. Entonces, comparando los tamaños y las masas de los planetas con otros modelos, encontraron que una fracción significativa de su volumen, hasta la mitad, debería estar hecha de materiales que son más livianos que la roca, pero más pesados que el hidrógeno o el helio. Jorn Benek, coautor del estudio y profesor de astrofísica en la Universidad de Montreal, dice que anteriormente se pensaba que los planetas que eran un poco más grandes que la Tierra eran grandes bolas de metal y roca, como versiones ampliadas de la Tierra, por eso los llamamos supertierras. Sin embargo, ahora con los descubrimientos Kepler-138c y d, se han percatado que son de naturaleza bastante diferente, y que una gran fracción de su volumen total probablemente esté compuesta de agua. Es la mejor evidencia hasta ahora de los mundos acuáticos, un tipo de planeta que los astrónomos teorizaron durante mucho tiempo, continuó Benek. Las altas temperaturas en estos planetas significan que podrían estar envueltos en una atmósfera de vapor, según la NASA. ¿Cómo? La temperatura en la atmósfera de Kepler-138d probablemente ande por encima del punto de ebullición del agua, lo que la haría muy espesa y densa. Bajo esa atmósfera de vapor, podría haber agua líquida a alta presión, o incluso agua en otra fase que ocurre a altas presiones, llamada fluido supercrítico. Los mundos acuáticos se encuentran fuera de la zona habitable de su estrella, el área en la que las temperaturas permiten que haya agua líquida en la superficie de un planeta rocoso, lo que podría albergar vida. Soy René Baldo.